Previo al arranque de esta asamblea, a la cual se ha realizado la convocatoria en las últimas horas, vamos a rendir un minuto de silencio porque Ecuador está de luto. Realmente el día lunes, la comisión y los señores concejales, acompañados por el señor alcalde, la doctora Liliana, llegamos al Ministerio de Salud, donde nos recibió el doctor, viceministro, Eduardo de Estrepo. Ahora, se expuso nuestras inquietudes, la inquietud que tiene el Cantón Girón aquí, con respecto a los temas que ustedes ya lo conocen con el hospital, y se analizó algunos acuerdos ministeriales. Entonces yo creo que el acuerdo ministerial del 14 de julio del 2014, ese ha sido el pedido de nosotros, que se mantenga. Y en ese acuerdo, lo que se detalla es qué hospitales pierden esa condición de ser hospitales, y no se nombra a Girón, quiere decir que se mantiene como hospital. En ese mismo acuerdo, en el artículo 8, se da a conocer qué hospitales pierden su EOD, que es por lo cual se conformó este comité para luchar para que el hospital de Girón se mantenga como tal, y se mantenga con su entidad, con la autonomía financiera, administrativa y financiera. Aquí viene la parte importante, les ruego atención. Aquellos hospitales básicos que sean entidades operativas desconcentradas, esa es la condición que siempre ha tenido el hospital de Girón, ejecutarán sus propios recursos, bajo los miramientos de la dirección distrital a la que pertenecen. En la siguiente tabla se detalla los hospitales básicos de la zona 6, con la dirección distrital a la que pertenecen. Se da a conocer todos los hospitales y no está el de Girón. Eso significa que el hospital de Girón, de acuerdo a este, en torno a este acuerdo, mantenía su autonomía administrativa y financiera. Pero los últimos acuerdos son los que lamentablemente nos han puesto en este estado de emergencia. Entonces, la primera noticia es, nos ha reiterado el doctor Aurelio Restrepo, que el hospital como tal sigue el problema, cualquier equipamiento, nuevos servicios, se unen a lo que pertenecen. Eso es lo que queríamos, eso es lo que buscamos. Ahora, para que esto se garantice de mejor manera, de verdad, lo único que hemos pedido es déjenos en paz. Déjenos como está el hospital, déjenos como está la administración. Esperamos que nos den una buena noticia, que la administración de la EF siga como está y siga la vida en paz. Después de las incoherencias del poder central, no pasemos otra vez a la pasividad en el sector local. Lo que estamos viviendo es un poco la consecuencia de la inobservancia de lo que pasa cada día. Vemos que empieza una gotera y creemos que esa gotera se va a resolver sola. Esto, como bien dicen los tres acuerdos, el de julio, el de noviembre y el de enero, tiene que ver con incoherencias en la administración pública. Quiero solamente dejar plasmado aquí mi saludo a la comunidad girorense, también a las autoridades con todas sus negligencias. Repito esto que los he hecho saber de manera hasta personal. Hay negligencias y Giron está mal servido. Podemos callar por lo que está pasando en el país o por la manera como nos contiene a veces callar. Pero Giron no está bien servido. Lo que pasó con la ambulancia y que finalmente destapó la cajita de Pandora, viene dándose por mucho tiempo. Gironenses, mantengamos la sinergia que se está creando, esta energía positiva que se está creando para hacer algo grande por Giron. Yo a alguien o a más de uno dije que esto me causó estupor e indignación. Yo creo que ustedes igualmente gironenses que están acá, no un gironense que está lejos, sintieron estupor e indignación de saber que iban a llevarse un bien que pertenece a Giron. Pero esta vez también hago la petición que se engrosen nuevos miembros de la comisión, instituciones educativas, instituciones fiscales, que se yo, y no nos dejen una responsabilidad que es muy grande y que estamos seguros de que si es que no nos unimos esta vez, se va a volar realmente el Giron. Yo creo que después que tengamos el resultado quinto, ahí sí podemos llamar a una asamblea para hacernos la declaración del ofrecimiento y del cumplimiento. Ahí sí podemos nosotros alzar la voz y manifestar. También nos dijeron que hagamos un plan de trabajo, un plan estratégico, y sí les invitamos a todos ustedes que se unan al comité, porque ustedes nos eligieron. Decían que teníamos 25 camas, que por eso no era un hospital. Más bien ahora como comité vamos a proponer nuestro plan de trabajo para tener las 31 camas para mañana pasado evitar esto, porque siempre estamos con esta nerviosidad, que hoy día sí que del hospital, mañana no. En esta semana yo me he puesto en contacto con el señor asesor jurídico, el doctor Alfredo Segar, que me ha manifestado vía telefónica, que él ha presentado un informe favorable para el cantón Giron. Una cama hospital significa presupuesto durante un año para acá, de esta personal para mantenimiento del servicio de la cama. Necesitamos infraestructura física, es decir, en buenas palabras, una cama significa promedio 200.000, por cinco camas un millón, por diez camas dos millones, significa en buenos términos anual dos millones más para presupuesto. Esto es la cama hospital. Nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!